Intentamos hacer la validación de una tecnología donde pretendíamos suplantar el uso de una estrategia en el acortamiento de lactancia de los terneros como alternativa para mejorar la preñez de las vacas. Es decir, las vacas, ¿qué pasa? Normalmente llegan a la etapa de servicio con el ternero al pie y han perdido mucho estado corporal durante el invierno. Esa vaca llega con condiciones corporales extremas. Nosotros manejamos aquí la escala 1 a 9. Da claro porque en el país se maneja una escala diferente, 1 al 5, en la zona templada por lo menos manejan del 1 al 5. Nosotros manejamos la escala del 1 al 9. La vaca nuestra llega antes del parto con una condición cercana a 5 y desde el parto hasta el inicio del servicio siguiente que ocurre 90 días después aproximadamente, pierde un punto y medio de condición corporal. Para sacarlas de la situación de Anestro, el DINTA hace muchos años desarrolló la técnica del famoso enlatado o destete temporario que es colocar al ternero una tablilla nasal por 14 días consecutivos. Y la vaca que usaba, metabólicamente hablando, los recursos energéticos que necesitaba para producir leche, como el ternero no lo podía mamar, lo destinaba para iniciar la fase reproductiva. Normalmente esto se daba en una situación en la temporada digamos de servicio, que aquí básicamente ocurre entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, en esos 3 meses tiene que ganar peso la vaca. Si la vaca no gana peso, normalmente no se preñe. La desventaja que logramos con el entablillado nasal es que hay una pérdida de kilos de ternero que no se recupera aún después de volver a mamar. Porque el ternero a los 14 días cuando nos retiramos la lata, vuelve a mamar.